Yo, ven y presento Todas las semanas vamos a entretenerles Tenemos un gran espectáculo para ustedes Ah, lo hemos pasado muy bien Estamos felices, nos encanta estar en sus hogares Y en primer lugar Recibamos, señoras y señores A un cantante venezolano De primera línea Un cantante que realmente tiene una gran personalidad Un gran estilo Y es Rudy Márquez ¡Gracias! Ok, Ray Tengo aquí para Ray Charles Un diploma firmado por la primera dama As you know, the President of the Republic is here And the First Lady They have been enjoying your performance And the First Lady On behalf of the Venezuelan children For whom we do this festival Takes pleasure in giving you this diploma Recognizing your presence here Oh, thank you very much Gracias, gracias Muchas gracias 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 Que me cante No, no, me voy a poner este lado, Armando Para pedirle, Armando Que me dé una pasadita De un par de canciones Que a mí me gustan muchísimo Una de esas canciones es No Esa es una canción que no hay persona Que no haya estado en ese caso Alguna vez en su vida No Porque ya no extraño como antes tu ausencia Las frases son muy bellas Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no extraño como antes tu ausencia Ya no es la esencia del amor De ayer Están en otra situación Que bonita es Contigo aprendí ¿Verdad? Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia Yo nací en el día Que bonito En que te conocí Que bonito Entonces ahí te dieron Esa es una persona que tenía O que terminaron con alguien Y dicen No No te quiero volver a ver Nunca más Ni en pintura Y las otras dicen Ah, como te quiero Como estoy enamorado Gracias Armando Muchas gracias a ti Ren Fuerte mi presencia Fuerte mi presencia Comería Comería ¡Suscríbete al canal!